Un clásico que, a ver, se sabe que se va a jugar a dientes apretados, hubieron expulsiones hoy, hoy desarmó, pasamos nosotros, hubiese pasado independiente, lo mismo. Desarman equipo, viste, de esta forma, y que alguien me explique la pelota que traba Garay, si es segunda amarilla, si es segunda amarilla, todo el resto que hubieron son todas amarillas, entonces no podés dirigir con un criterio los primeros 20 minutos y después cambiarlo. Después se terminó desvirtuando porque había que no perder la cabeza, un partido de... En lo futbolístico creo que nosotros, de Racing el peor, lejos, desde los últimos tiempos, el peor. Se viene Moreno ahora, que lo has cruzado también. También es cierto que no tuvo una primera fase de torneo, pero no deja de ser peligroso, no deja de ser Moreno. Y va a ser tanto más duro que este Independiente, todos quieren llegar a la final. Y lógicamente nosotros tenemos casi la obligación de estar en las instancias finales, por lo que significa Racing a través de los últimos años y por lo que viene haciendo. Entonces, tenemos que mejorar mucho. Creo que nos costó terminar perdiendo el partido en el CD3. Tuvimos la posibilidad de traernos un empate de allá. O sea, hoy creo que plantamos un equipo para jugar y por momentos se dio. Si te pones a mirar las oportunidades que tuvimos, creo que tuvimos dos o tres donde pudimos desnivelar. Y bueno, no se cumplió, no se pudo lograr y nos terminó costando en un partido intenso como el que vivimos hoy. Y creo que fue por lo que aquí los dos. No tuvimos la suerte de convertir y bueno, se los lleva Racing. ¿Van a quedar el Patagónico? ¿Van a jugar a primera fecha? Sí, sí. Eso es lo que... Estamos contentos con eso porque el refuerzo que nosotros propusimos, la dirigencia hizo el esfuerzo y lo trajo. Así que tenemos un equipo competitivo. Hoy por ahí no se ve una cara linda, no se ve algo positivo porque nos toca perder, pero nos toca quedar afuera, perdón. Pero tenemos una semana linda, competitivamente hablando, tenemos el inicio del torneo patagónico. Así que en la semana vamos a ir levantando el ánimo para llegar de la mejor manera.